Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos Marlén Vallejos Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen día Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien ¿A vos te gusta septiembre o no? La primavera Sí, me gusta, me da un poco de nostalgia cuando empiezo porque voy a extrañar el invierno a mí es mi canción favorita, pero bueno después que ya entro en clima y de primavera ya me adapto y ya está todo bien Sí, 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 seguro, seguro Bueno, Marlén, ¿tenemos información respecto a paritarias estatales en la provincia? Sí, exactamente Mauro, porque ayer en una nueva reunión por paritarias, la provincia de Entre Ríos, el gobierno de la provincia y los gremios estatales avanzaron con un nuevo aumento para proteger los salarios ante la inflación, de hecho este era el objetivo de la reunión, analizar los efectos de la devaluación del salario, en este caso del sector público, frente a la inflación, el ofrecimiento del gobierno fue incorporar un incremento del 5% en el mes de agosto, que estarían en condiciones de liquidar el primero de septiembre y también adelantar lo que es el incremento de las asignaciones familiares que estaban previstas para el primero de septiembre y liquidarlas a partir del primero de agosto. Los representantes gremiales decidieron acompañar esta propuesta con la condición de que la paritaria permanezca abierta para seguir analizando lo que es la situación inflacionaria ¿no? En resumen, con este nuevo, con esta nueva propuesta hecha en el día de ayer, el incremento alcanzado en lo que va del año para el sector público en la provincia alcanza un acumulado del 76% Bueno, reitero, teniendo en cuenta este porcentaje ofrecido y aceptado por los gremios en el día de ayer Excelente, sé que hay otros temas que vamos a estar ampliando seguramente porque volvió a aparecer el escultor de Messi y Scaloni, entre otros ¿En serio? Sí, sí, en el pingo. No, no saben, es un suceso está muy solicitado Mirá, es que fue un éxito las esculturas anteriores de Messi y Scaloni fueron un éxito. La verdad que sí en las redes sociales, todo el mundo que pasa por Gobernador Echeverri quiere la foto ahí con el Scaloni, el Messi y el tipo Martín y el Adriano. Bueno, atenta la gente entonces a lo largo de la mañana porque vamos a hablar de este muchacho, este escultor Marlene, te mando un abrazo grande y nos reencontramos a lo largo de esta mañana. Un abrazo un abrazo, que tengan muy buen jueves. Igualmente